miles de hectáreas sembradas de piña están siendo afectadas por la sequía imperante en esta ralentizada temporada de lluvias de tal forma que habrá campesinos que no podrán cosechar a tiempo lo que encarecerá el costo de producción un productor consultado enfatizó que si no crece suficiente el fruto por efectos de la sequía tendrá que esperar un año más lo que afectará su competitividad al aumentar la inversión indispensable para cosechar situación que afecta a productores de piña de las demarcaciones municipales de isla y de josé azueta en el estado de veracruz para rtv más noticias alejandro narváez